Yo creo que es el año de los desafíos, el año del crecimiento, el año de la consolidación. Creemos que la comunidad, la sociedad y la empresa tienen que generar un ecosistema de tal forma que todos los proyectos sean y tengan un carácter sostenible en el tiempo. Y en particular en el área de metalurgia, que es el área dura, el área que se ensucia, decimos nosotros, tiene que tener, obviamente, una repercusión y un crecimiento en la medida que estos proyectos vayan cada vez más en la línea de la sustentabilidad y el desarrollo para nuestros países, obviamente. En relación a la consulta particular, en términos del desarrollo de cualquier tipo de proyecto, hemos hecho innovaciones extraordinarias. El crecimiento y la demanda social está a tal nivel que cualquier proyecto nuevo que se instale, o inclusive los existentes, tienen que procurar todas las líneas, desde el inicio hasta la muerte misma del proyecto, que tiene que ver con los ejercicios de cierre. Por lo tanto, cuando uno se preocupa de todo lo relativo al tema medioambiental, no es un tema que tiene que estar ajeno al proceso. No tiene que ver con arreglar el problema al final, es decir, cuando estamos botando nuestros residuos, colocar algún tipo de filtro para que este se vea o impacte menos. No, tiene que ver con un cambio de concepción, de pensar las cosas, de llegar a un nivel jerárquico lo más alto posible, en términos de hablar de la producción limpia, es decir, que el proceso en sí sea limpio y no el tratar de resolver el problema al final, porque obviamente, primero, es mucho más costoso y, segundo, las variables que uno tiene para controlar son mucho menores y las posibilidades de falla tienden a ser mucho mayores. ¿Cómo se ha ido posicionando el crecimiento y el crecimiento y el crecimiento y el crecimiento y el crecimiento? ¿Cómo se ha ido construyendo? ¿Cómo se ha ido construyendo? En el área particular, como la dirección de metalurgia, hemos visto un desarrollo, hemos visto que la oferta programática tiende a ser cada vez más reactiva y los desafíos que tenemos son mucho mayores. Es decir, actualizarnos, seguir desarrollando nuevas ofertas, no solo en el ámbito programático, sino que también en la forma como nosotros entregamos estos contenidos y creemos que tenemos que estar actualizados, obviamente, a lo que viene del siglo XXI y es el paso más grande que nos va a permitir posicionarnos en un mercado altamente competitivo como el que tenemos actualmente. ¿Cómo se ha ido construyendo? ¿Cómo se ha ido construyendo? ¿Cómo se ha ido construyendo? ¿Cómo se ha ido construyendo?